Hola aficiados de Chivas. Nadie espera esto. Carlos Vela vuelve a lo grande. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Familia, agarren el corazón porque en el fútbol mexicano hace calor y Chivas está en medio de este torbellino de emociones. Mire, a sus 34 años, la leyenda Carlos Vela, quien se está haciendo un nombre en la MLS con Los Ángeles FC, podría regresar a México, directo al rebaño sagrado. Y chicos, la emoción está a flor de piel. Según el ferviente suspiro de ese golazo, los directivos de Chivas están vigilando al mago Carlos Vela y están ansiosos por traerlo de regreso para dejar su huella en el clausura 2024. Créanme, la directiva está muy concentrada en cada detalle de lo que Vela puede hacer. Sumar al equipo, tanto dentro como fuera del campo. La situación es intensa porque Vela, que tiene contrato con el AFSC, está casi firmado con el equipo americano y está acorralado, sin saber qué camino tomar. Hermanos, incluso hubo una charla directa entre Chivas y Vela, pero el tipo fue honesto y dijo que no volverá a México. Aún así, el rebaño sagrado no anda con rodeos, está huyendo, aún sabiendo que Vela está siendo contestado por todos lados, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es como una subasta de estrellas. Y mire, esta no es la primera vez que el nombre de Vela suena en los círculos tapatíos. A pesar de las difíciles paradas, Chivas confía en esta jugada y, para finalizar con broche de oro, mantiene el ojo puesto en Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en la mira. El clausura 2024 promete ser una montaña rusa de emociones y Chivas está emocionado de comenzar con buen pie en el Estadio Acren ante Santos Laguna. ¿Se avecina en cosas buenas? La emoción está a flor de piel y el balón será la estrella de este espectáculo. Y fanáticos, ¿piensan que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para Chivas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de Chivas. Dale like al video para fortalecer el canal.